Durante la ceremonia que se realizó en el Ovalograo, en conmemoración de los 200 años de creación de la Marina de Guerra del Perú y el 142 aniversario del combate naval de Angamos, el gobernador regional de Piura, Servando García Correa, rindió homenaje al Caballero de los Mares. Hoy es un día histórico para nuestro país, para Piura y en especial para nuestra Marina de Guerra, que cumple 200 años de creación, 200 años donde han venido apoyando a toda la ciudadanía. Son 142 años luego que el valeroso almirante Miguel Grau ofrendara su vida por todos nosotros. Tenemos el privilegio que por sus venas haya corrido sangre piurana, sostuvo emocionado el gobernador regional de Piura. En otro momento, la máxima autoridad regional pidió a la población honrar la memoria del peruano del milenio, obrando como él. Como piuranos debemos respetar y amar nuestra región, debemos unirnos por un solo objetivo, a favor de las ocho provincias. Por eso trabajaremos articuladamente para que la Semana de la Identidad Regional continúe siendo un éxito, puntualizó. Transcurridos ya, luego de que el valeroso almirante Miguel Grau ofrendara su vida en favor de todos nosotros, los peruanos y peruanas. Cabe recalcar que nuestro gran y extraordinario héroe del milenio, tenemos el privilegio de que por sus venas hayan cursado y hayan recorrido sangre piurana. Y en honor a ello, para todos nosotros, como piuranos y piuranas de las ocho provincias, siempre debemos tener una especial admiración y consideración y trabajar en lo que lo dice nuestro asobispo y que muchas de las veces se nos olvida. La armonía, la articulación y la suma de esfuerzos, que finalmente es lo que se ve reflejado en favor de los hombres y mujeres del Perú y en especial de nuestra región. Y es por ello también que nuestra región piura, en conmemoración a estas dos fechas especiales, como es el 8 de octubre y el 13, también que es una fecha religiosa importante por el señor cautivo Ayabaca, está desarrollando lo que será la Semana de la Identidad Regional, que debe caracterizarse y nos debe unir, donde se está dando a conocer las potencialidades y grandezas de cada una de las ocho provincias. Y en esa línea, permítame felicitar a la Marina de Guerra del Perú por estos brillantes 200 años de creación y a la vez también conmemorar un aniversario más del combate de Angamos. Y ahí, con nuestro almirante Miguel Grau al frente, siempre recuerdo una de las grandes frases de uno de los escritores, Manuel González Prada, cuando se refería al combate de Iquique. Y señaló que no es más grande el tigre que mata por matar o hiere por herir, sino aquel tigre que hasta en el flagor de la guerra sabe economizar vidas y ahorrar dolores. Refiriéndose al gran caballero de los mares, cuando en el combate de Iquique venció a nuestros enemigos chilenos para aquel entonces, y sin embargo, lejos de liquidarlos, brindó su mano para poder salvar y economizar vidas, tal como lo dice el escritor peruano, y economizar dolores. ¡Gracias! Asimismo, el titular del pliego regional brindó homenaje a las mujeres y hombres pertenecientes a la Marina de Guerra del Perú, en honor a su lucha y esfuerzo por brindar la tranquilidad que el pueblo peruano necesita. Del mismo modo, García Correa participó de la sesión solemne, organizada por la Municipalidad Provincial de Piura, donde se reunieron autoridades civiles y militares para rendir homenaje a don Miguel Grau. ¡Gracias!